¡Ay, piratica! ¡Dios mío! ¡Cuántas historias de cachos, señor! ¿Cómo ha sido para descubrir si la pareja le está haciendo infiel? Definitivamente ustedes, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque hay señales que le indican a usted que le van a hacer infiel o que le están haciendo infiel. ¡Olé! Por ejemplo, si usted va a la nevera y empieza a ver más vacío el frasquito de la mermelada... ¡Le están siendo infiel! ¡Le están poniendo cacho, papá! Atentamente, Shakira. Si, por ejemplo, un tal Juan Mecánico o Pablo Cancha le escribe por las noches ¡Hola, muñeco! ¿Cómo estás? ¡Le están poniendo cacho! ¡Dios mío! Si cuando sale a jugar fútbol con los amigos se va oliendo así como muy rico, bien bañadito y cuando se devuelve llega oliendo a jabón ¡Le están poniendo cacho! Si cuando llama a los amigos de su pareja a preguntar por él ¿Todos les dicen que durmió la casa de ellos? ¡Le están poniendo cacho! Y cuando usted lo acompaña a una fiesta de la empresa y suena el santo cachón ¿Escuchen? Y los compañeros escuchan ese santo cachón y empiezan a reírse ¡Le están poniendo cacho! Y finalmente, este es para ustedes, caballeros ¿Perdón? El problema no es que su mujer llegue oliendo a jabón chiquito ¿Cómo? Un momento, un momento ¿Cómo así? Mirate, diga que ese no es el problema El problema no es que su mujer llegue oliendo a jabón chiquito El problema es que le llegue oliendo a chiquito a jabón ¡Perdón! ¡Gracias!